estamos aquí llegando amantes del círculo polar estoy acá muy contenta de estar con ustedes de compartir la música de hablar con la audiencia y bueno que este camino de un tiempo que nos ha dictado la vida paso a paso pues sea un motivo para este encuentro y qué maravilla y perdóname por preguntarte cosas tan obvias y que todo el mundo te pregunta lo mismo pero es que el nombre está muy hermoso entonces permíteme o por favor háblanos de un tiempo pero te hace una pregunta igual un poco rara qué es eso de sacar un disco un nuevo disco en una época donde nos están diciendo no vamos con un vídeo que están muy buenos también vamos con un lanzamiento y casi que el disco se demora uno como ocho meses en conocerlo un año no sé cuéntanos un poquito de esa experiencia como música de sacar un nuevo álbum y háblanos de esa belleza que es hubo un tiempo que qué hermoso nombre pues muchas gracias el nombre también lo llegó llegué a él porque éste ha sido un tiempo particular creo que es un momento un tiempo de la vida que recordaremos siempre nunca nos imaginamos que el mundo iba a cambiar de esta manera empezando por la pandemia y para colombia particular pues es un momento único un momento de quiebre entonces el disco es dictado por lo que hemos vivido un tiempo son diez canciones que nos llevan a una travesía para reconectar para para mirarnos a los ojos para reconocer la cultura de la música colombiana es también una invitación a unirnos a la guitarra y a la voz y hace sonido un poco más íntimo como lo dice la canción del disco un tiempo y es también una invitación a levantar la mirada de dejarnos contagiar por sonidos de otras partes del mundo en este caso como portugal donde tengo la fortuna de colaborar con dos grandes personas una filipa leal que es poeta portuguesa y otra mafalda veiga con quien hice la canción todas las cosas para que me lo preguntas pues es una recopilación de momentos que se vuelven canciones y eso es lo que es especial hoy nos hemos centrado de nuevo en los sencillos porque en una época los sencillos en formato del ep de chiquito era también el lado a y el lado b era la manera como de llegar a un artista después nos volvimos al disco y hoy en día ese sencillo vuelve a aparecer en el mundo digital y los discos ahora completos también aparecen en el mundo digital yo creo que para uno como artista o cantante compositores como haber cerrado un círculo así redondito como un disco que cuenta una historia en mi caso la historia de hubo un tiempo no es que uno desde que le da play a la primera canción esa guitarra entra y esto es una sensación hermosísima de paz y se va uno con la música a mí mónica con el tiempo me ha costado todavía entender cuál es esa magia que tiene el cantautor o la música canción no sé tú cómo lo denomines pero es que uno ve no sé desde una tira que prende un festival solo y uno dice bueno eso ya está inventado no siempre uno escucha algo nuevo una propuesta nueva sólo con guitarra y voz como cómo se puede entender esa magia te gusta eso lo de la música de autor canción social como mucho como le gusta cómo te gusta llamar a esta música tan hermosa no yo creo que es que canciones habrá mientras haya vida yo creo que cada uno tiene la particularidad desde donde estemos de ver la vida de una forma distinta entonces cada uno aportamos a esa construcción de vida yo yo siento que la música es una herramienta para construir amo amo los cantantes compositores yo te digo soy fiel seguidora de marisa monte una gran cantante compositora brasilera que une la guitarra y la voz pero también une la percusión y también se trabaja con poetas me encanta natalia la furcada de cantante compositora mexicana que pues llevan a méxico en su en su corazón y también propone algo nuevo en su música entonces esos 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 cantantes compositores que traen un poco de la tradición de su lugar pero que la vez proponen algo nuevo creo que son refrescantes que creo que son una mirada que reconforta que da norte y pues creo que eso es nuestro trabajo como observadores y personas que estamos en la vida aportando música música entonces mónica dime cuéntame quiero decirte que que escuchando las canciones realmente si yo tuve la misma sensación de andrés me dio una sensación de paz como de tranquilidad y bueno en este mundo revolucionado en el que estamos en estos días tan complejos que estamos viviendo creo que es muy muy pertinente y veo que hay como un recorrido no hay un recorrido por el país y me gustaría que nos contarás a qué lugares nos lleva el disco particularmente paula me encanta que me hagas esas preguntas es efectivamente una travesía es una travesía por colombia vengo de una familia paisa donde la guitarra y la voz es como la base he escuchado en mi vida y a través de mi familia muchos clásicos colombianos y latinoamericanos y muy joven en mi carrera me acerqué a los tambores de nuestra cultura heredada africana gracias a todo la momposina con quien he compartido una amistad y hemos hecho colaboraciones de hecho un bullerengue que compuse para ella en mi disco que venga a la vida pues es un bullerengue que está que habla sobre su trayectoria como cantadora que hay recorrido el mundo llevando esta cultura entonces me acerqué a esos bailes cantados que ya muy bien los nos nombra y aprendí todos estos ritmos el bullerengue la cumbia el paseo el porro que son los ritmos más cadenciosos dentro de nuestra cultura africana sabemos que hay muchos más pero para mí dentro de mi sentir esos ritmos se conectaban muy bien y los llevo a mi guitarra y a la voz esto en este disco escuchas una cumbia como es la que abre el disco que se llama vamos por el magdalena esa cumbia habla de un país que es andino y caribe porque ese río es andino y caribe habla de un pasado de un mito de la leyenda del dorado de las sequías y las subiendas habla de un presente que tenemos entre las manos y habla de un futuro que son los niños y por eso hay un coro de niños cantando al final de la canción que nos empuja a pensar en que nos toca dar algo para que este país continúe su marcha entonces esa es la primera travesía por la cual nos metemos a navegar de ahí hago una canción muy linda que se llama pajaritos de oro pajaritos de oro otra cumbia la compuse después de estar en el festival de la cumbia del banco magdalena a donde tuve la oportunidad de ir gracias a una invitación de berushka barros la hija del maestro josé barros fui y canté contó toda la mumpucina sobre el río magdalena es un festival hermoso que habla de la tradición de la cumbia y allá conocí a pedro ramaya beltran él es un cañamillero muy importante que hoy vive en barranquilla y fue muy importante para la música de carnaval digamos que era el reguetón de la época que eran los los grandes éxitos de carnaval pero él mantuvo una línea muy sentida a la cumbia de millo tenía su lado a y su lado b y dentro de esas melodías hace una melodía que se llama el gallo tapado y lo que hice yo fue hablar con el maestro ramaya y decirle señor ramaya a mí me encantó esa melodía usted me deja utilizarla dijo claro que sí entonces hicimos un arreglo con este rojas que es una gran música colombiana de vientos y entonces con esta cumbia que era mi composición le incluimos el arreglo de vientos de pedro ramaya y hay una muy especial también porque es que si me pones a hablar yo te cuento hay una muy especial que es el hechicero el hechicero está la hago en colaboración con matthew rus matthew rus es un joven la nueva generación del bullerengue él vive en barranquilla a él lo vi cantar en el festival del banco de magdalena el festival de la cumbia del banco magdalena y después aquí en bogotá gracias a un amigo cercano urián sarmiento y a su esposa lucía que hacen la rueda de bulleringue en bogotá matthew vino a cantar con ellos yo fui a huirlo y esa noche compuse el hechicero y matthew se animó a cantarla juntos así que lo cantamos y no quiero dejar por fuera dos clásicos porque me volví a los clásicos colombianos que creo que hacen parte de nuestro sentir y grabé pescado lucero y río en una versión hermosísima y grabé noches de cartagena que también hace parte como de ese es hablando de cantautores personas que han descrito muy bien nuestro sentir colombiano sí mónica que las muy buenas noches primero pues no felicitarte esto es un recorrido como dijo paula a colombia y no solamente con las letras de la canción con la música que se siente sino también los vídeos ese vídeo de magdalena vamos por el magdalena es precioso quisiera que nos contaros un poquito más de eso digamos también porque muchas de ellas en su mayoría pues fueron grabadas en tiempo de pandemia cómo fue esa experiencia la locura de los equipos cómo fue grabado eso con un dron cuéntanos un poco también de esa logística que te comento esa canción vamos para magdalena la grabé en el 2019 y yo nunca me imaginé que entraríamos a la pandemia y afortunadamente había ido a la magdalena fest que es el festival que se realiza en onda es un festival hermosísimo y onda tiene una historia coyuntural en nuestro país la arquitectura de onda el río magdalena en onda se quiebra se quiebra la navegabilidad del río entonces todo lo que entraba a colombia o lo que salía de colombia era hasta onda entonces onda se volvió un lugar coyuntural desde el cual se repartía hacia dentro de américa hacia la parte interior de américa pero del cual también salía todo hacia el mundo entonces onda tiene esa esa esta riqueza en nuestra historia y yo había compuesto en esta canción y gracias a me preguntas porque he trabajado con un grupo de camarógrafos y de fotógrafos muy especiales entonces entre randy randy luna lovsted es una de las camarógrafas unas personas de onda directamente de onda que habían presentado un documental sobre la pesca en el magdalena fest los contacté y ellos muy especialmente me proporcionaron las imágenes del dron y mi fotógrafo aquí en bogotá jorge velásquez entonces esto ha sido muy lindo porque es una es una conversación como esta entrevista en la que yo empiezo con una idea y entonces después de haberlos conocido personalmente y haber interactuado ellos me dicen sí nosotros tenemos esto que puede funcionar en su idea y así hemos construido todo lo que has visto visualmente en el disco que si entras a youtube o toda tu audiencia entra youtube lo van a poder ver porque lo hemos cuidado de una manera amo la las visuales tanto como la música soy arquitecta y soy música imagínate así que aprendí a leer los dos idiomas qué bello qué bello y mónica todo lo que tenga que decirnos nos lo dice porque yo creo que uno queda abrumado con el álbum uno dice esto es una entrevista para prepararla como no sé como siete meses por lo menos de escucharlo y escucharlo y escucharon todo el disco y no y no de horas no de un solo día porque quedan mil cosas por 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 preguntar uno usted ya habló de las versiones nosotros estamos un poco obsesionados recientemente con el nuevo experimento que está haciendo juanes con nuevas versiones con nuevos covers que quería preguntarte qué es eso para un artista de de enfrentarse a una canción ya conocida hay que hacerla que y respetarla yo a veces utilizo unas palabras que de pronto no son muy no son como muy acertadas sobre todo para la música pero me gusta como que jueguen con eso pero pero usted cuando hace una canción hace un cover que le gusta la respeta la respeta tiene que hacer unos nuevos arreglos además es que uno le debe mucho a los covers porque normalmente no siempre se queda con la versión original pero las nuevas generaciones también se conectan con nueva música yo me acuerdo whisking de jardín de metálica por el lado del rock y uno decía uy qué maravilla de canción cuando uno no es de ti lisi y de ti lice uno se va a al folclore irlandés y uno decía cómo es posible que uno salta así entonces cuéntanos un poquito para un artista el reto de un cover que es eso de un cover y tú que te preguntarse para hacer estas dos versiones tan hermosas pues mira es buena pregunta muy buena pregunta porque cuando uno digamos que asume que ha compuesto canciones uno cree que que ese camino es único ser cantante compositor y y darle al público lo que uno originalmente cree que es valioso pero pues resulta que la vida le enseña a uno que hay muchas cosas muy valiosas más allá de uno entonces yo tengo como te dije vengo de una familia musical andrés donde se canta y se toca guitarra y yo oí cantar clásicos toda la vida muy era más los clásicos que había que las canciones originales era muy osado el que se lanzaba a decir compuse esta canción y la va a cantar pues no eso no sucedía por el mismo el respeto no sé si respeto porque se entendía que las canciones ya tenían un valor grande y ser cantante compositor requería algo más y en mi carrera un momento en mi vida donde yo me conecté con mi padre que había cantado toda la vida clásicos y decidí grabarle un disco que se llamó la voz de mi padre entonces yo como niña irreverente metí a mi papá al estudio mi papá me miraba con ojos de usted porque me metió aquí y yo le decía que tengo que grabar y ahí entendí el valor de los clásicos lo entendí y lo viví me di cuenta que aunque los había oído toda la vida no me lo sabía era como si me hubieran puesto un paisaje pero yo no me había metido a entenderlo entonces después de esos clásicos de mi padre yo empecé a preguntarme a mí cuáles son los míos porque esos son los que canta él pero cuáles son los míos y ahí en esa en esa búsqueda que yo andaba tocando todos estos ritmos con tambores y bailando y cantándome todos los clásicos de los bailes cantados un día me encontré con la versión de la aventurera de pablo flores y a mí eso me pareció lo más revelador que yo he vivido en la vida y me puse a buscar cómo era que tocaba pablo flores y resulta que pablo flores compones de su guitarra y me vi un vídeo donde pablo flores tocaba la guitarra con una cuchilla de afeitar así pegando y yo dije esto es rock and roll puro esto es lo más blusero lo más conectado con la expresión y me puse a jugar con mi guitarra hasta que esa versión la volví mía entonces si tú me preguntas qué funciona en un clásico funciona que tú y el clásico sean tan tan estés tan metida en él que puedas generar tu voz auténtica o tu propio sonido entre ese clásico y así fue y así fue como arranqué con los clásicos y bueno si quieres tocó un pedacito de la aventurera para que veas qué fue lo que hice por favor qué bello a ver para que veas yo lo que irreverentemente hice con la aventurera que no que no está en este disco pues a ver si ven aquí un poquito la guitarra Gracias. 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 Bueno, yo siento que tú desmientes como eso que los bogotanos no tenemos sabor, que no tenemos ritmo, no sé, hablas mucho pues de tu familia que también de cierto modo te ha influido bastante. ¿Cómo hacemos aquellos que no tenemos esa influencia directamente de la familia y nos toca, digamos, si queremos aprender de Colombia y sus ritmos, estar solos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué otros artistas? ¿Cómo acercarnos? ¿Qué leer? Pues yo creo que Colombia es un país inmenso culturalmente y musicalmente, entonces, como les digo, mi aporte más honesto es la guitarra y la voz, porque eso siento que es como desde donde yo puedo construir, pero vuelvo y repito, cuando yo vi a Totó la Momofosina en mi universidad, estaba en época universitaria y fui a verla, ella venía de grabar el disco con Peter Gabriel, La Candela Viva, y tocó en el Teatro La Castellana y yo veo esta imponencia de una mujer tan arrolladora con sus tambores, yo le digo a mi familia que me cambié de religión, en ese momento pasé de la guitarra a la voz y me metí en este mundo de los tambores y la única manera es haciéndolo, te voy a decir, yo me compré los tambores, empecé a oír la música, empecé a escribir, o sea, y no tiene uno que ser músico, o sea, solamente aprenderse las letras, las melodías, cómo entran las, ¿no? Cómo entran los tambores o lo que tú te quieras aprender, si tú quieres irte a la música llanera, o si te quieres ir a la música del Pacífico, si te quieres ir a la música andina, o si te quieres ir a tantos estilos, pues hay que agarrar el sonido y entender cómo se construye, no hay otra manera que no sea haciéndolo. Ahora, después en mi carrera yo busqué a Totó y nos hicimos amigas y me acerqué a su hijo, a Marco Vinicio y le dije, Marco, qué pena, pero se encartó conmigo, le va a tocar enseñarme todo. Entonces, hicimos una amistad que hasta hoy dura y ese gusto y ese amor por esa música me llevó a aprenderla, así que uno encontrará a quién preguntarle, a eso hay que preguntar, fuera de lo que uno se invente o lo que uno perciba, hay que preguntar al que lo sabe hacer y esa conversación es lo que te va a dar a ti herramientas. Yo creo que todos tenemos la facilidad para hacer lo que queramos hacer. Estudié música por fuera y mi pregunta era la misma, que hacía un neoyorquino tocando un tango o que hacía un, no sé, un californiano tocando un bossa nova o que hacía, y eso no tiene, o sea, los límites no son locales, eso es aprender los sonidos y ya tú los transformarás a tu manera. Yo vuelvo al disco, Mónica, porque cuando leí el título de Hubo un tiempo, inmediatamente yo pensé en canción para mi muerte de Genesis y empecé a cantar, porque esa canción me encanta, entonces inmediatamente empecé, Hubo un tiempo, en qué, fue hermosa, pero claro, cuando me voy a la tuya pues es absolutamente diferente. ¿Tiene algo, un toque? ¿Lo pensaste en algún momento? Nunca, sabes que es una gran coincidencia, nunca lo pensé y ahora que ya salió Hubo un tiempo, me han hecho la comparación y me parece buenísimo, porque ese fue un tiempo de su generis y ahora es un tiempo que estamos viviendo. Y vuelvo y repito, canciones y propuestas habrá mientras haya vida. Hubo un tiempo es una canción que habla de dudas y certezas, creo que es el columpio en el que nos hemos mecido este último tiempo. Yo siento que la certeza, o voy a empezar por la duda, la duda es la que nos hace afrontar la realidad. Esto hay un camino aquí, pues toca hacer algo frente a ese camino. Y la certeza nos lleva a entender el presente y nos lleva a disfrutarlo. Entonces, entre dudas y certezas sabemos que hemos actuado, dudas que nos preocupan, certezas tan pequeñas como estar bien rodeados, como levantarnos todos los días y dar gracias por la salud, certezas como ver crecer a los hijos, o habernos acercado a los padres, o tener amigos, certezas que nos alimentan la vida y dudas, porque pues todos hemos estado aquí en este columpio de Hubo un tiempo. Sí, bueno, cuando Mónica dice que subió afuera, pues es que afuera es afuera, pero este es Berkeley, que debe ser la escuela de música por antonomasia, eso es una locura. Y no dejaba de pensar, Mónica, con la pregunta que te hizo Laura sobre cómo aprender o cómo escuchar, yo me acuerdo que en la emisora estábamos muy obsesionados con todo lo que era el sello de Putumayo, que era como descubrir el mundo, y ahí estabas tú todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que eso ya quedó, yo creo que es como un bonito capítulo. A mí me queda un poquito como esa rabia de música del mundo, que es lo que no se hace en Estados Unidos y en Inglaterra, como que todo es música del mundo, y decían, no, a ver, eso da un poquito de rabia. Entonces, uy, si alguien se quiere acercar a esos compilados de Putumayo, uy, va a encontrar a Mónica Giraldo y va a encontrar una música fantástica. Pero te quería preguntar algo, después del comentario, ¿puedes hacer música sin investigación? ¿O siempre tiene que ir de la mano investigación y música? No, eso es una muy buena pregunta. La música colombiana la he hecho con investigación. La música del Caribe, la música de los bailes cantados, la música del río Magdalena, los bullerengues, sí, la he hecho con investigación, porque pues era un lenguaje nuevo que aunque había bailado, ¿no? Todos hemos parrandeado esa música, nos hemos alegrado, pues era otra historia hacerla. Los clásicos también, los, más que investigar, los 200, y están como muy metidos en mí, pero hay una línea muy intuitiva, como es la de un tiempo. Ya que estamos acá con la guitarra en la mano. Esa es la que sale sentada en esta sociedad, que ustedes aquí están siendo testigos de este espacio estudio, donde sale lo que el corazón dicta. Y yo creo que esa también es, pues el valor. Así como te decía que encontrarme con los clásicos fue admitir que, pues que había grandiosos compositores, conectarme conmigo y con mi manera de sentir, pues finalmente es lo que me ha impulsado a hacer música. Entonces, aquí vamos a tocar un poquito de un tiempo, espérate afino un poquito, para que veas una canción, digamos, más, más, que viene de un sentir personal. Y aquí vamos a poder oír lo que es dudas, certezas, ese péndulo, y bueno, y mi guitarra y mi voz. Hubo un tiempo en el que navegábamos cuando no había viento. Hubo un tiempo en el que todo paró sin remedio. Tu partiste en el momento perfecto. Y hubo un tiempo en el que la vida cambió y esquivamos miedos. Hubo un tiempo en el que afrontamos lo incierto y avanzamos lento. Tuve la fortuna de verte crecer, de imaginar tus sueños. Y hubo un tiempo en el que viajamos de regreso. Tuve la fortuna de verte crecer, de imaginar tus sueños. Tuve la certeza de tu amor, escribamos miedos. Tuve la alegría de una canción. Un tiempo sin tiempo se mantuvo intacto el corazón, y lloramos por dentro, hubo un tiempo en el que viajamos de regreso. ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! No, y que esto es virtual. Yo no me imagino, Mónica, en el estudio, no tuviéramos hecho ninguna pregunta, sino guitarra y voz, guitarra y voz, y cante, y por favor, y siga. Está pensando justo lo mismo, Andrés. No, es una maravilla, es una maravilla. Mónica, ¿cuántas guitarras tienes? Pues mira, aquí tengo esta, esta es una guitarra de cuerdas metálicas, es una Taylor, muy suave. ¿Qué te da para los que no sabemos nada de música, por favor, si tienes la paciencia, ¿qué te dan estas cuerdas? Estas dan mucho más brillo. Dan más brillo. Nuestra guitarra, esta es una guitarra más folk. A mí la guitarra me ha conectado con el mundo, así como, pues la guitarra es sin duda un instrumento que ha recorrido todo América. Pues Europa, obviamente. Entonces es una guitarra, la guitarra me parece muy versátil, es un instrumento que todos en el mundo adoptamos. Si tú oyes esta, esta es nuestra guitarra latinoamericana, que es la guitarra española. Voy a tocar la misma nota, digamos, para que la oigas, en nylon. Lo que tiene divino la guitarra de nylon es que te da una sensación de acogedora. No es una sensación de brillo como la otra, que la otra te potencializa como una, no sé si alegría es la palabra, pero un brillo. Esta es una mucho más acogedora. Esas son mis dos guitarras principales. Tengo, aquí ya que estamos en este lugar, hay una guitarrita chiquitita que tengo, que es una guitarrita que está por aquí. Ya la traigo, espérense. Sí, sí, por favor, por favor, que esto es una clase que creo que todos nos vamos a enriquecer mucho. Recuerden que estamos en transmisión en Facebook. Igual, si nos siguen en nuestro canal de YouTube, en la UD, va a quedar este video. Por favor, para que lo vean, lo disfruten. Escuchen a Mónica Giraldo. Hay que escuchar el nuevo álbum. El nuevo álbum está precioso. Y además, simplemente verte con la guitarra, tocándolas, es una maravilla. Es de verdad que es, que uno aprende mucho. Bueno, esa guitarra que tiene es una guitarra divina. Porque les voy a contar, es una guitarra bogotana, hecha en Bogotá hace 40 años. O más, porque yo digo que cuando me la dieron era 40 años, o sea que el tiempo ha pasado. Pero es una guitarra mucho más pequeña, y que su sonido es mucho más introvertido. Vamos a hacer un pedacito de algo acá, uno de nuestros clásicos de este, para que oigan. Las otras guitarras tienen mucho más sonoridad, pero si ustedes ven el tamaño, es una guitarrita chiquita, y se llama la Bogotana. La Bogotana. Es una belleza guitarrita. Y con 40 años suena mucho mejor con el tiempo, o es simplemente privado. No, los que saben dicen que las maderas se secan, y que entonces que ayudan a la, a la proyección. Un pedacitico en esta guitarra. Por favor. Cuentan que hubo un pescador barquero, que pescaba de noche en el río. Que una vez con su red, pescó un lucero, y Félix lo llevó, y Félix lo llevó a su orgullo. Ese es uno de los clásicos que hay en el disco. Sí, aquí nuestro compañero Mauricio nos dice, esa canción la canta mi mamá todo el día, qué belleza. Ah, no, es que eso es un himno nacional. Sí, total, total. Y en el disco hay una versión divina que no se pueden perder, de verdad, que hay una versión hermosa. ¿Le tienes nombre, tal vez, a tus instrumentos? No, 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 no les tengo nombres para nada, pero sí les tengo mucho cariño, un cariño inmenso. Digo que son mi tercera hija, porque tengo dos hijos que por allá están revoloteando, pero tengo, entonces digo que mis guitarras, o mi música, es mi tercera hija. Así es. Ah, qué belleza, qué belleza. Tengo una guitarra eléctrica que no uso, soy mala para guitarras eléctricas, pero me gané una guitarra eléctrica en un concurso y la guardo como un amuleto de buena suerte. Tengo un ukelele pequeño que me ha ayudado a conectarme con mis hijos, así que los instrumentos de cuerda están muy bien cuidados y por este lado hay tambores, muchos tambores, porque son el corazón y por aquí hay un contrabajo, en fin, hay música alrededor. Y Mónica, me da curiosidad de eso de conectarse con los hijos, pues particularmente con el ukelele, ¿por qué? Por el tamaño, sencillamente por el tamaño, porque tiene un sonido muy, lo que tú toques en el ukelele suena bien, así lo toques mal, es una cosa muy amable, es como la armónica, la armónica tiene esa condición que tú tocas una armónica y sientes que sonó, solita. El ukelele para un niño que está empezando, pues primero es fácil de tocar, la guitarra es muy grande, entonces se vuelve amable, es un instrumento que se vuelve amable, esa es la magia, yo no le pondría otro. A comprar ukelele, Paula. Hay que comprarlo, qué belleza, además que para los que somos flojos, de verdad, uno se siente como más seguro con menos cuerdas y suena bello siempre. Pero te cuento una cosa, a mí me despisto un montón, porque en el ukelele pues es otra tonalidad, entonces yo sí me obligo a que mi hijo entienda que el ukelele, pues también hay otras acordes en la guitarra, cambia un poquito, o sea, no le creo todo el cuento al ukelele, me encanta que suena hermoso, si fuera hawaiana seguramente todo lo tocaría en el ukelele, pero entiendo que la guitarra tiene un componente más, entonces trato poquito a poco de, bueno, la guitarra y cuál es esta notica en la guitarra, para irlos llevando para allá. Igual nosotros estamos un poquito negados para la música, pero nos encanta, entonces simplemente ese contacto es bellísimo, y sobre todo tú con los hijos que son jóvenes, muy pequeños, ¿cómo es ese contacto con los instrumentos? A mí me parecería muy difícil decirle, no, no lo toques, que ese no, ¿cómo es eso? Tócalo, juega, o te compras tu propia guitarra para ti del mismo tamaño, como para que los niños estén más tranquilos, ¿cómo fue eso? Pues afortunadamente mi primera vez ya fue la música, entonces digamos que yo aprendí a querer mucho la música, y siempre me he preocupado porque esté en el centro, pero a los niños hay que dejarlos jugar, por algo se dice play, play music, a los niños hay que dejarlos jugar, y ellos saben que mis dos guitarras más consentidas, pues no juegan tanto con ellas, pero el ukelele sí, y los tambores también, y tienen una guitarra chiquita, o sea, que ellos puedan tener la flexibilidad, pues de que si se estrellaron con la guitarrita chiquita, pues le quedó una marca, pero pues es parte de saber entender el cuerpo con una guitarra como funciona, entonces no, hay que dejarlos jugar, yo soy de esa base, partí, partí de esa base. No, y la cuestión es no dejarlos desilusionar, porque cuando uno se siente tan frustrado, me dice, pero ¿por qué a mi mamá todo le suena perfecto y a mí no? Es duro, ¿no? Es toda una conversación, toca ir ahí suave, suave. Mónica, muchas gracias por acompañarnos por este álbum tan hermoso también, séptimo disco, es increíble cómo pasa el tiempo, y lo fantástico que está la producción, así que Mónica, yo creo que te agradecemos enormemente lo hermosa que fuese con nosotros, compartir tus instrumentos, y este álbum que realmente está muy bello. Pues Andrés, Laura, Paula, la U de Estéreo, hace añitos estuve por allí, y me encanta otra vez estar en este gran programa, invito a toda la audiencia a que escuchemos la música, la música se hace gracias al público, pueden entrar a mis redes sociales, Mónica, Giraldo, ahí yo estoy, y soy buena, les escribo, conversamos, si tienen preguntas, con mucho gusto les respondo, y los invito más importante aún a entrar a las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, que es ahí donde los músicos estamos trabajando hoy en día, en estos momentos de la era digital, entonces los invito a que escuchen la música, a que hagan esta travesía, y bueno, a que la música los siga acompañando. Por favor, Mónica, Giraldo, hay que seguirla en Spotify, está todo el álbum, en todas las plataformas, ya lo dijiste, pero para que lo tengan en cuenta para el playlist, para que comiencen a guardar la música, para compartir también lo que le pasó a Mauricio Tanbello, esa canción de estos himnos, y vamos a crear nuevos himnos, así que vamos con la música de Mónica Giraldo, y de nuevo, gracias, mil gracias, Mónica. A ustedes, un abrazo, a todos los oyentes, un gran saludo, y bueno, adelante, que la música nos guíe y el baile nos lleve. Chao, chao.